Hola chicos como están? Bueno pues aquí donde nos quedamos la última vez, aquí como verán ya hice la tira larga y aquí por último nada más le voy a terminar de hacer la última vuelta de lo que es la falda acuérdense que para poderlo medir yo usé alfileres de como se iría viendo ya como fruncida como tabla y lo que vamos a hacer a continuación es agarramos dos puntos de la parte de arriba y los juntamos, agarramos dos puntos me cuesta un poco de trabajo pero agarramos dos puntos de arriba y los juntamos y tejemos la trenza normal que es el medio punto y miren se va viendo como una tablita, así como la faldita de Sailor Moon y el siguiente agarramos dos puntos pero este no lo vamos a tejer, este solo lo vamos a deslizar y así muchachos cada dos puntos tejidos el tercero es deslizado y vamos a hacer rápidamente así toda la falda ya les prometo que este es el último episodio para terminar la Sailor Mars y así la vamos haciendo muchachos ahorita se ve muy grande pero la vamos a achicar todavía más porque la vamos a ir cosiendo también ahorita les enseño como la cosemos acuérdense de cortar el hilo y dejar suficiente estambre ya que cosemos con el mismo estambre agarramos nuestra aguja metemos el estambre y así como se veía antes así como doblado y lo cosemos para que se vea todavía más fruncida la falda y así muchachos así vamos a ir cosiendo toda la falda se va a ir viendo fruncida ya vieron y así con cada punto de la falda y no se les olvide irla acomodando para que vaya agarrando la forma les juro que voy a cambiar la cámara porque se volvió a ser lenta solo les dejo esto para que más o menos vean como lo fui cosiendo y nos vemos cuando terminemos esta falda aquí la vamos midiendo aquí ya la medí con el cuerpo y en efecto quedó bien y la vamos cosiendo al cuerpo completamente a la falda empezando por la parte de enfrente no se les olvide que al final las que están enfrente obviamente quedan más cortas porque quedan en la forma de V hacemos el nudo le cerramos no se les olvide esconder el estambre recuerden que yo así escondo el estambre pero ustedes son libres de como quieren esconder el estambre le acomodan la falda y así va quedando ahora vamos a hacer lo que es un anillo mágico vamos a poner aquí cinco puntos ustedes se preguntarán para qué vamos a hacer los taconcitos el zapato de la Sailor Mars ¿por qué no? porque se ve bien coqueta con su estacón zapono entonces vamos a hacer cinco puntos nos vamos a cerrar bueno cerramos lo que es el anillo mágico yo lo apreté muy fuerte porque quería que fuera agarrando agarrando como que esta forma redondita si, ven queda como un pequeño taconcito muy curioso y ya la más junté el primer punto con el que con el último, perdón les digo que como lo apreté mucho me costó trabajo meterlo meter de nuevo aquí el gancho ustedes tengan cuidado primero terminen de hacer el círculo y después aprietenlo muy fuerte y ya fue un punto deslizado aquí le voy dando la forma como de cono bueno pues redondita pues que se vea más tierno todavía le voy a cortar el sobrante porque este sí de plano no me va a dejar coser bien el taconcito como que muy pequeño y le dejamos el suficiente hilo para que lo podamos coser y aquí hicimos el segundo tacón procedemos a coserlos al pie y listo así es como va quedando el tacón vamos a hacer el siguiente ya que tenemos los dos miren miren como se ve les digo que se ve bien tierno su taconcito y si queda como el ras del piso ahora vamos a hacer lo que es la línea blanca que tiene en su falda aquí yo fui haciendo una cadena como la que hicimos en lo que es la parte de arriba del marinerito de su traje y como siempre lo fui midiendo fui haciendo trenzas y lo fui midiendo con el cuerpo y así hasta que digan que ya ese es el largo suficiente yo digo que ahí ya me quedó bien me sobraron dos puntos los cuales se los voy a quitar aquí uno dos y ya agarramos este último punto y vamos de regreso con la trenza aquí les voy a dejar el completo porque así como hacemos esta trencita es como se hace el cabello en cada trencita vamos a meter un medio punto a eso me refiero con algo y con esta regresamos así hicimos la tiara así toda 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 la trencita y así es como queda al final lo que vamos a hacer a continuación es que esta trencita la vamos a intentar doblar para que se vea como gordita no sé si me explico ahorita que termine de coser me van a entender un poquito mejor la vamos a doblar a la mitad y la vamos a coser y así es como va a quedar como gordita agarramos la mitad de lo que hicimos y lo cosemos lo doblamos siempre acuérdense de irlo acomodando siempre porque si no se va a ir haciendo un poquito fea y no jalen mucho el hilo porque también este se va a empezar a retraer solita entonces nada más simplemente cosanla no se les olvide que luego se puede atorar un poquito el estambre así que háganlo con paciencia la acomodan y la siguen cosiendo así todo hasta que lleguemos hasta el último y así es como queda como gordita se la vamos acomodando al cuerpo y vamos a aprovechar de una vez para coserla al mismo cuerpo no se les olvide que aquí queda como una V entonces ya que la vayamos cosiendo acuérdense de darle esa pequeña forma hacia abajo como de piquito para donde se han un poco ronca es que me enfermé hace poco de la tos y así no cosemos todo el cuerpo no se les olvide hacer su nudito y esconder su estambre yo aquí jale el estambre hacia abajo el blanco para que se escondiera entre la falda y ya ahora vamos a hacer el moño en la parte de atrás que es totalmente rojo y este moño lo vamos a hacer exactamente igual que hicimos el morado si no se acuerdan de como hice el moño morado se los dejo aquí en la descripción que es lo que sería la parte 2 de la Sailor Mars entonces vamos a hacer exactamente este moño rojo como hicimos el moño morado aquí hacemos 6 puntos y le seguimos con la trencita y así es como va quedando el moño va con ese también de irlo midiendo junto con el cuerpo se lo cosemos el cuerpo y miren como queda ahora vamos a hacer lo que son las partes rojas de los guantes de Sailor Mars vamos a hacer una trencita igual chicos la van midiendo con el bracito aquí como ven la vamos midiendo con el bracito y ya que tengan suficientemente largo lo dejamos ahí y lo cosemos al brazo tiene que quedar entre lo que le hicimos la parte blanca y la parte color carnita yo le inicio cosiendo de donde se ve el cambio de color y ya una vez que terminamos cosemos los brazos al cuerpo ven así se ve bien bonita ya quedó su moño de atrás ya quedaron sus bracitos y su moño de adelante ya solo nos faltan las mangas blancas que tiene son muy pequeñas pero se las vamos a hacer ¿por qué no? y aquí lo mismo hacemos una trencita el nudo yo le hice ahí ocho puntos aproximadamente y de esos ocho puntos quedó bien la medida y me regresé levanté un medio punto y me regresé toda la trenza y aquí fueron otros ocho medio puntos normales se los dejo completo porque a veces siento que no explico muy bien y creo que es mejor que vean cómo es que hago este tipo de puntadas que en realidad son muy sencillas solo no no sé los tecnicismos y no las explicar bien y ven así queda la manguita yo aquí le hice un punto deslizado para que quedara más o menos como al inicio como en piquito le saqué un punto para que sea como el nudo y lo corté lo suficiente repito para que pueda coserlo al cuerpo hice un último nudo y lo acomode y vamos a coserlo al cuerpo y ya así que hacemos exactamente lo mismo del otro lado y así va quedando aquí yo ya le cosí el cuerpo a la cabeza y miren que tierna ya se está viendo ahora vamos con su cabello su cabello chicos es lo que yo siento que es lo más sencillo exactamente así como hice la manga no sé si vieron hice una trencita aquí yo hice una trenza de 30 puntos pero yo le fui midiendo yo lo fui midiendo junto con el cuerpo y esta primera la hice de 30 puntos y le fui aumentando un punto en cada vuelta hasta que llegué a los 36 puntos y luego de regreso para que su cabello quedara como en forma de V entonces su cabello es así hice los 30 puntos hice una cadena hacia arriba y me regresé con 30 medios puntos normales así como hicimos la manga así vamos a hacer todo el cabello yo digo que yo digo que la parte más como larga pero fácil de todo esto y aquí ya quedó nosotros le vamos a hacer 3 tiras de cabello esta es la primera que cubre de las partes de las orejas hasta abajo aquí ya le puse la segunda tira esta empezó ya con 32 puntos como está más larga bueno como está más hacia arriba es más larga aquí pusimos lo que ya es el copete vamos a poner otro copete encima de este o sea vamos a hacer otro igual bueno un poquito más largo obviamente porque queda más arriba el copete y así se lo cosemos y la parte de atrás la hice como cabello normal y ya quedó todo su cabello vamos con las joyitas yo las hice con esta arcilla me gusta esta arcilla porque cuando se seca se siente muy ligera entonces yo agarré una bolita no soy experta en usar la arcilla chicos la verdad es que soy nueva pero pues lo intenté para que se viera un poquito más detallada la muñequita y me gustó mucho el resultado hice una bolita y simplemente la corté a la mitad sé que existen artículos especiales para la arcilla pero yo no tengo así que me las ingenio un poquito y ya simplemente la fui haciendo un poquito más plana y este es el circulito de la joya de su tiara y así es como van quedando las joyitas aquí vamos a agarrar otra bolita y esta es para hacer el corazón que lleva su moñito en la parte del medio yo la apreté un poquito para que pues diera un poquito más la forma un poquito más chata abajo obviamente le fui dando la forma de corazón y aquí solo le corté un triangulito en la parte de arriba y posteriormente con el mismo al final le fui dando la forma como redonda aquí agarré una bolita en la plaste un poco porque esta es la estrellita de lo que es el collarcito de la sailor mars ¿ven? queda bien chiquita en la que va a quedar aquí en su cuello y así ya nomás agarramos otras dos bolitas que van a ser sus aretes y aquí hice otros dos circulitos los aplasté y hice las estrellas para sus aretes son un poco más grandes que las del cuello y ya solo agarré la primera como molde para hacer la segunda y antes de que se sequen hay que hacerles unos hoyitos a estos dos porque los vamos a unir con un hilo vamos a hacer un hoyito en el circulito y en la estrella y ya está y ya está y ya está ¡Gracias! Ya que se secaron todas las figuras vamos a proceder a pintarlas La estrella de su cuello es amarilla Yo aquí le puse un poco de diamantina para que brillara un poquito más Y así todas las figuras que las siguientes son el corazón es morado Y lo que son los aretes y la joyita de la tierra son rojos Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Y ya todas les puse brillantina. Al final les puse como resistol encima como porcelanizado. Y al final ya simplemente vamos a pegar las huellas donde deben de ir. Para los aretes los uní con este pequeño hilo dorado. En los huellitos que ya habíamos hecho anteriormente. Yo les recomiendo ponerlo antes de que los vayan a pegar al oído. ¡Suscríbete al canal! Y listo muchachos. ¿A poco no quedó hermosa la Sailor Mars? Así es como queda el trabajo terminado. Y pues chicos estaré subiendo más videos de más personajes. Espero les haya gustado mucho esto. Y a ver que otro personaje subo próximamente. Gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!